Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para este canal, Mar y sus aventuras, bienvenidos de antemano a este nuevo video que traigo para todos ustedes, Dios me los bendiga amigos donde sea que ustedes se encuentren, donde sea que ustedes estén con su familia, con sus amigos y con cada uno de sus familiares, Dios me los bendiga de una manera muy especial, pues miren, quiero mostrarles un poco de lo que es la costa acá en Garita Palmera, ahora me he venido a lo que es acá, la playita, miren que lindo está lo que es el mar, me voy a detener un poco para enfocarles, lo rico que está ahorita el clima, pues está bastante solo, pues recuerden que aún estamos en lo que es pues la enfermedad de la pandemia y pues por ese motivo pues las playas se encuentran solas, pues yo me he venido para acá amigos para hacerles un video muy especial para todos ustedes, miren como se mira el agüita, hemos tenido varios días de lluvia y pues por lo que se mira pues todavía va a seguir lloviendo, así que yo me he venido amigos, me he venido para este lugar para hacer un video muy especial para todos ustedes, donde quiero mostrarles lo rico que es el mar, lo rico que es la vida acá en la playita, ahí me he traído mi mascota, por ahí anda mi mascota, ahí me anda haciendo lo que es compañía, espero donde ustedes se encuentren estén bien, gozando de ricas y abundantes bendiciones, gracias amigos, les damos de antemano por estar pendiente de nuestros videos, por estar compartiéndolos, saludándolos, comentándolos ahí, gracias, se los agradezco de todo corazón por todo lo lindo y lo maravilloso apoyo que ustedes nos están brindando, deseo de antemano amigos de que, que sigan apoyándonos y que sigan compartiendo nuestros videos, donde tratamos de mostrarles lo que es un día, un día a día de con nuestra familia, donde tratamos de mostrarles el trabajo de lo que es el campo, la agricultura, lo que es un trabajo de panadería, lo que es cocina con mi mami, después también de lo que es lo lindo, de lo que es el mar, así que ustedes miran, pues está bien bonito el clima, así que espero les guste este video, les gustan estas imágenes que estoy brindando para todos ustedes, así que creo que me van a dar ganitas de meterme a lo que es ese, ese rica, esas ricas aguas, así que gracias amigos, espero les guste este video, me ayuden a compartirlo para crecer día a día, para que día a día seamos mucho más grande nuestra familia, porque ustedes pues para mí ya son como mi familia que están ahí apoyándome, viendo nuestros videos, gracias amigos, de verdad les agradezco de todo corazón, espero les guste este video y lo puedan ver hasta el final. Seguimos amigos acá, este video como les dije de antemano iba a ser algo muy especial para cada uno de ustedes, pues aquí estoy amigos, este video se trata que quiero agradecerles personalmente acá, estoy con ustedes, agradeciéndoles de antemano todo el apoyo que nos están brindando y pues esta tarde me he venido como les dije acá a la orilla de lo que es el mar, quería hacer este video muy especial, esto es para ustedes, entonces amigos pues como no me sé de memoria lo que es cada nombre de cada persona que nos está comentando nuestros videos, pues he traído lo que son unos papelitos para poder saludar a cada uno de ustedes por nombre, según así como nos han comentado, pues yo acá los traigo para darles un saludito muy especial y darles las gracias amigos, esperamos nos sigan apoyando, esperamos nos sigan comentando nuestros videos, sabemos de que es un apoyo muy grande para nosotros, saber que ustedes están ahí viendo nuestros videos y nosotros creamos que lo hacemos de todo corazón y estamos haciéndolo porque queremos que ustedes se den cuenta de todo lo que nosotros como familia pues hacemos, así que voy a mencionar a cada uno de ustedes, espero vean este video y nos dejen ahí su comentario para saber que ustedes pues pudieron ver lo que es este video y el saludito que les vamos a brindar a cada uno de ustedes, así que voy a empezar porque son varios y vamos a empezar con Juan Aguilar, muchísimas gracias amigos por estar viendo nuestros videos, bendiciones para cada uno de tu familia, Juan Aguilar, María Guevara gracias amiga por estar viendo nuestros videos, bendiciones para ti también, Melinda Reyes, ahí está también nuestra amiga Melinda Reyes, gracias amiga por estar viendo nuestros videos, de todo un poco R40, bendiciones para ti amigo, Pablito Mendoza, gracias amigo por estar viendo nuestros videos, besos y abrazos donde sea que tú estés, Mauricio Baños, bendiciones amigos, sabemos que tú también estás ahí con nosotros apoyándonos, gracias por tu apoyo. Chader Díaz, bendiciones para ti también, donde sea que te encuentres, bendiciones de antemano, Joel Romero Pérez, bendiciones para ti amigos, saluditos, Pascual López, también para ti, bendiciones y un fuerte abrazo de mi parte, Chino 1234, bendiciones donde sea que te encuentres, Miguel Tejada, bendiciones y gracias por tu apoyo. Basile Salvadoreño CCB, saluditos amigos, éxitos también para ti, Tejada Chapulina, bendiciones amigas, sabemos de que tú también tienes un proyecto, Dios te bendiga donde sea que te encuentres. Los Guanacos Chingones, saluditos y éxitos para ti también. Joté Cornejo, bendiciones, pues este es un familiar mío, gracias tío por tu apoyo, bendiciones y espero les esté gustando todo lo que estamos trayendo para usted. William Alvarenga, para ti también amigo, muchas bendiciones, gracias. Lili Alvarado, bendiciones amigo. Aventuras Más 503, gracias amigo por tu proyecto, también bendiciones para ti, te saludo de acá y espero te encuentres bien. Cal L, bendiciones amigo, tú también estás ahí con nosotros, gracias por tu apoyo. Mamita SB, bendiciones Mamita SB, donde sea que usted se encuentre, éxitos para su canal. Así sigo amigos, Marcela Cordero, bendiciones amiga. Julio Flores, bendiciones. Berenice Creativo, gracias amiga, hasta México. Espero te encuentres bien, saludos desde acá, de Garita Falmera. Blanca Luz Rosa, bendiciones para ti también. Pedro Martínez, gracias amigo. La Chimbolita, bendiciones amigo. Osan, bendiciones para ti también. José Quijano, bendiciones hasta Argentina. Sabemos que tú estás ahí comentando y viendo nuestros videos. Gracias y muchos besos desde acá, de El Salvador. Saúl Orozco, bendiciones amigo. Liz López, bendiciones. Walter Enrique, saludos para ti también. Alex Zelaya, bendiciones. Chris Rivera, muchas bendiciones para ti también. Las Aventuras de Sergio, saludos a Serjito, bendiciones para ti. Military Power, bendiciones. Víctor Alfaro, muchas gracias por tu apoyo. Juan Ortiz, muchas bendiciones. Oscar Peña, bendiciones. José Gabriel Castillo, muchas bendiciones. El Misateco, El Salvador, muchas gracias para ti también y éxitos amigo. Katy Albarenca, bendiciones. Bendiciones, amiga. Félix Marín, muchas bendiciones, amigo. Donde te encuentres. Pescando con El Salvador, bendiciones y éxito para usted también. Sigo, amigos. El Talento Peruano, bendiciones, amigo. Donde sea que ustedes se encuentren. Christian Colp TV, bendiciones para ti también. Claudia C, Dios te bendiga donde tú te encuentres. Daniela Pérez, bendiciones. Grandes, saluditos para ti también. Wilfredo Solorzano, bendiciones de antemano por tu apoyo. Sabemos que tú estás ahí presente y te mando muchos besos y abrazos. Charlie Pérez, muchas bendiciones para usted también. Gloria de Rosales, bendiciones hasta Guatemala. Sabemos que tú estás también pendiente de nuestros videos. Saluditos, amigos. Astrid Corneo, bendiciones, primita. Sabemos que tú sos fiel con nosotros y ahí estás viendo nuestros videos. Hay que compartirlos para seguir creciendo. Gelly López, una nueva suscriptora que ha llegado a nuestro canal. Bendiciones, amiga. Espero les gusten nuestros videos. Los compartas, se suscriban. Muchos amigos, esperamos de su apoyo siempre. Sabemos, amigos, de que ustedes están ahí con nosotros. Creo que ya los mencioné a todos. Así que gracias de antemano. Pues aquí los tengo, miren. Aquí los tengo a todos. Y si alguno se me ha quedado, pues me disculpan, amigos. Sabemos de que aquí, pues lo hemos hecho al imprevisto. Hemos sacado ahí los amiguitos que nos están saludando. Muchas gracias. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Muchos besos. Gracias por su apoyo. Bendiciones. Los quiero. Gracias. Dios me los bendiga donde ustedes se encuentren. Y pues como pueden ver, está muy rico lo que es. Me gusta. Pues creo de que casi me voy a meter un poquito. Espero a ustedes les haya gustado. Pues voy a dejar por aquí mis chiquitines. Espero les haya gustado este hermoso video. Que he tratado de hacerles. Muy especial para cada uno de ustedes. Así que gracias. Dios me los bendiga. Besos para todos. Saluditos. Espero les guste este video. Compártanlo. Suscríbanse. Y sobre todo, siempre contamos con su apoyo. Así que adiós, amigos. Bendiciones para todos. Espero les guste este hermoso video. Que traje con mucho cariño para ustedes. Así que, bye, bye. Bendiciones.